Oigan, a ver, el otro día platicaba, José Luis Trueba Lara es historiador, es maestro, es escritor. Y alguna vez, cosa extraña, porque es como si yo dijera voy a dejar la radio o la televisión, alguna vez me comentaste que ser maestro hoy en día ya no es como antes, ya no era como antes. No. Y que pensabas hasta en la posibilidad de dejar las clases. Las dejé. Y las dejaste. Es como si yo les dijera a ustedes, porque con esa pasión el maestro daba sus clases. Es como si yo les dijera me voy de la radio, porque ya no, ya no me hallo. Para mí sería impensable. ¿Qué pasó? ¿Qué estás viendo como maestro que viste para dejar las clases? Razones para no ser maestro más. Te voy a contar cómo me pasó a mí. Cuéntanos. Y todo empezó leyendo. Por favor, no lean, se les meten malas ideas en la cabeza, renuncian al empleo, hacen una serie de cosas que luego no deben de ser. Pero bueno, yo estaba leyendo a uno de mis escritores favoritos, a George Steiner, que fue sin duda alguna uno de los hombres más talentosos del siglo XX. Y él daba clases en el doctorado en Oxford y daba clases en el doctorado en Berna, en Suiza. En calorcito en Berna y en el friecito en Oxford. Y un día dijo, señores, estoy hasta la madre, ha sido un gusto conocerlos. A sus alumnos de doctorado les dijo, no quiero volver a verlos. Y lo único que pidió en Oxford fue que antes de mandarlos a la goma, le dejaran dar una serie de conferencias para explicarles por qué se iba. Y la razón es que Steiner da en esas conferencias a cualquier persona que haya sido profe, le van a pegar. La primera razón que va, Steiner, es terrible. Ya no puedes amar a tus alumnos. Y si no puedes amar a tus alumnos, no les puedes enseñar nada. Y no los puedes amar por una razón escalofriante. Ni siquiera tienes derecho a verlos y mucho menos a darles una palmada. No puedes acercarte y aceptar que un profesor y un alumno, sin importar géneros ni preferencias, cuando están clavados en un tema y lo están discutiendo de a de veras, es un acto de amor esa discusión. Y lo digo en serio. Entonces, sí. ¿Pero entonces ya no se discute o entonces qué es lo que está pasando? Ya no lo puedes tocar. ¿Cómo? Sí. Como la idea de que todos los profes son acosadores por ser profes. Por tener el poder del maestro. El conocimiento. O porque está de moda. Así de bobo. No puedes tocar a un alumno, no le puedes dar una palmada y no te puedes reunir con él. No digamos en lo oscurito, en la sombra. Te pongo un ejemplo. En muchas universidades privadas y públicas hoy en México se pide a los profesores o se les exige a los profesores que solo hablen con sus alumnos en el pasillo si hay gente y si hay un paso o más entre ellos. Es en serio, tú, Eva. Neta, mira, por esta, si no, acá traigo otra. Oye, qué terrible. Pues sí. Pero por esto, ¿debido a los problemas que ha habido de maestros alumnos acosándolos? No. ¿O de dónde surge? Prohibido a que cualquier persona hoy puede declarar que es acosada. Y ya te pasó a joder. Ya te pasó a joder la vida. En las primarias y en el kinder, la maestra tiene prohibido abrazar al alumno o a la alumna. O despedirse de beso de él. Digo, yo me acuerdo a mis maestras de kinder y a mis muchachos de primaria. Llevarles la manzana y su beso. El carito, pues. Mis gracias, la abrazabas de las piernas. Sí. Claro. Ahora no puedes decir esto, porque si abraza al mocoso, la mamá del mocoso puede presumir que tú lo estás acosando sexualmente. Y eso lo dice este escritor en sus conferencias. Sí, y lo dice en 1990, hace 30 años. Dice, porque ya no los puedo amar. No los puedo amar. Pero dice que hay algo peor. Dice, ninguno de mis alumnos será traidor y por eso los desprecio. Fíjate, ningún alumno mío será traidor y por eso los desprecio. Tú dirás, oye, pero qué feo. Sí, ¿qué quiere decir? Lo que quiere decir es que un buen profesor no quiere crear discípulos. Que sigan, lo sigan así, a lo güey. Que repitan sus palabras. Quiere que lo traicionen. Exacto. Que le discutan. Que le discutan. Que piensen. Que, pero por sí mismo. Claro. Sócrates era un gran profe porque lo traicionó Platón. Platón era un gran profe porque lo traicionó Aristóteles. Hoy no hay un gran profe porque como el profe no puede enseñarles a pensar a los alumnos. No tiene ese derecho ya. Nunca va a tener un traidor porque el profe dejó de enseñar y se convirtió en un facilitador. La palabra no es casual, así se dice técnicamente. ¿Qué es un facilitador, Treba? Yo tengo en mi salón un sistema multimedia. El sistema multimedia da clase y yo voy diciendo lo que me toca decir que me marque el sistema multimedia. O sea, un conferencista. Conferenciante, perdón. Ni siquiera porque es alguien que se aprende un guión. O sea, un mal actor. Porque tú y yo podríamos dar clases de física cuántica, ¿sí? Y consta que yo no sé tú cómo andas en física cuántica, pero yo ando muy tronado. Yo ando en la cola. No, yo más tronada que tú. Pero podríamos, porque van pasando y tú tienes aquí tu guión en tu tablet y nada más vas diciendo lo que dice el guión. O sea, ¿la tecnología está sustituyendo a los maestros para volverlos facilitadores? ¿Facilitadores? Entonces, si ellos van a aprender lo que dice esto, que yo no necesariamente sé, pues ninguno de ellos me va a traicionar. Pero esto se complica más porque tú no quieres tener problemas con los estudiantes. Y tú no quieres tener problemas porque el estudiante dejó de ser un estudiante. Hoy el estudiante se transformó en un cliente. Y el cliente, como todos sabemos, siempre tiene la razón y posteriormente pierde la razón. O sea, es el proceso más o menos así. Bueno. Entonces, si él es el cliente, el profesor, la universidad y el plan de estudios deben derrimar a lo que ellos desean. No, 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 no. Un ejemplo. En diseño gráfico se quitó geometría y se metió etiqueta. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, pues sí. ¿Se quitó geometría en diseño? Y se metió etiqueta. O sea, ¿cómo andar acá? Como yo no ando, pues. ¿Cómo? Sí. En muchas universidades privadas ya casi no hay geometría. Es como si un doctor no supiera anatomía. Es un problema menor, pues. A ver, la falta de prestigio docente y cómo recuperarlo, ¿no? Si es que se puede recuperar. El tema de los educadores, el tema de los facilitadores, de los maestros. El tema que estamos tocando para mí es devastador. Vamos con el tema que estábamos tocando, que me tienes helada, José Luis Tróbala. Razones para ya no ser maestro. ¿Por qué dejaste de ser maestro? Entre estas fueron las primeras, pero una peor, cuando descubrí que no teníamos ya nada de qué hablar. ¿Cómo, Tróbala? Pero ¿cómo no vas a tener de qué hablar con tus alumnos? O ellos no tienen nada que hablar conmigo. Éramos la peor pareja del mundo. Esas parejas viejas que se odian y se ponen cada una en la esquina de la cama y se dan la espalda. ¿Interfería el celular, por ejemplo? Por ejemplo, yo les preguntaba a mis alumnos. Había una alumna que me caía bien, pero nunca la pude entender ni logramos establecer ninguna comunicación. Yo le preguntaba, oye, ¿cuántas selfies te tomas en mi clase? Me decía como treinta y cinco, cuarenta. Ay, le digo, ¿y aparte de eso qué haces? No, pues el resto del tiempo escojo cuál voy a subir. Es decir, si yo estaba hablando de lo que fuera, no importa. O sea, yo me estoy sacando selfies. Oye, José Luis, pero además, quienes te escuchamos, sí o no, señores, señoras, sería un privilegio que nos dieras una clase. No, si fueran mis alumnos, no, porque ese alumno parte de un principio que se nos ha olvidado. Ese que está enfrente de mí es profe porque es un pobre diablo. Es mi sirviente. Así los tratan, Treba. Sí, por supuesto. O sea, a mí me ha tocado enterarme de casos, y esto es real, de alumnos que han golpeado a sus profesores y al que han despedido es al profesor por no pedirle disculpas al alumno. A mí, Carmen, una amiga muy querida. Carmen, te mando un abrazo. Vas a saber que eres tú y no digo el apellido por justamente el comentario. Pero Carmen me decía, por ejemplo, yo les dejo leer un libro, ya estamos hablando preparatoria, y no lo leen. Y entonces, si yo los trueno, los repruebo porque no leyeron el libro, me mandan a los papás. Sí. Y el papá me pone la regañada de mi vida de por qué estoy dejando a su mocoso leer un libro. Claro. Y después ver con el director del plantel o el director de la carrera. Van a donar un dinero a la escuela y el niño pasa. O puede exigir que no le dan. Entonces, ¿para qué hablamos? Si podemos tener lo que sea. Pero fíjate que lo más sensato de esto y lo más divertido, ¿tú lo puedes entender si vas por Calzada de Tlalpan? Tú dirás, Achirrón, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Tú estarás de acuerdo conmigo que Tlalpan en Nahuatl quiere decir calle del amor fugaz? No, no es cierto. No, no, es que es una calle, amigos, de la República, en la Ciudad de México, que está llena de hoteles de paso. Duda. Y ahí te voy un torito de Tlalpan. A ver. ¿Qué hay más en Tlalpan? ¿Hoteles de paso o universidades? ¿Hoteles de paso? Universidades. ¿Cómo? Sí. Pero hay un hotel cada esquina. Sí, pero hay dos universidades por cuadra. Es decir, una estación del metro, puesto de tacos de sudadero, universidad y hotel de paso. Es decir, ofreces todo el servicio completo, transporte, comida y acostón, y educación en medio. ¿Qué quiere decir esto? Que el sector educativo, por lo menos a nivel medio superior y superior, es decir, prepa y universidad, es el más dinámico de la economía, o si no, uno de los más dinámicos. Crece con una velocidad asombrosa. Pero este crecimiento te pone ante una paradoja. ¿Yo qué te vendo? ¿Precio o calidad? Y en esta disyuntiva, las universidades prefieren vender precio. Y entonces, ¿qué ocurre? Las comunidades docentes fueron desapareciendo. Muchas universidades, durante años, habían construido comunidades de profesores, respetados a los que les habían metido la ANE, etcétera, etcétera. Pero como el salario de un profesor depende de su currículum, le salía cada vez más caro el profesor. Resultado final, despides a todos los de alto currículum y contratas a puros recién egresados. Aumentas los grupos, desapareces materias. El resultado final es muy claro. Si tú compararas el nivel educativo de México, ¿contra qué países te queda parejo? Te queda más o menos a la altura de África subsahariana. Es decir, México puede competir en educación con Rodesia, con Zimbabue, con la desventaja que no hay ni leones, ni elefantes, ni jirafas. Es decir, vamos perdiendo, ya nada más por eso. Es una pérdida brutal. Pero no hay ninguna razón para recuperarla. Porque, en términos generales, la educación perdió su sentido. ¿Me explico? La gente antes estudiaba para saber algo, para aprender algo. Corte y confección, física, cuántica, etc. Para tener más criterio, para tener preparación, para poder enfrentar la vida con más herramientas. Eso mero. Hoy piensan que la universidad es una suerte de oficina de colocación. Yo estudio para trabajar. Y primera cosa rara, yo le preguntaría a cualquier estudiante, ¿ya de veras estás convencido de esa burrada? ¿Tú crees que el día que ingreses de acá va a estar afuera el señor Slim esperándote ahí en la banqueta? Ay, qué bueno que salió joven, tenía unas ganas de... No tiene madre, eso está buenísimo. Pues sí. Pues no. Pues no. Bueno, los que deciden no estudiar. El que decide no estudiar... Una carrera, por ejemplo. Sí. El que decide no estudiar tiene de entrada cada uno que deja de estudiar la carrera. No es un fracaso para él, es un fracaso para el sistema. El sistema educativo, por supuesto. Porque no fue capaz de convencerlo de que esto es importante, de que la educación es importante. Híjole. Y si no logra... Porque son adultos, ya están labregones. Entonces, a un chamaco de 20, 22, 24, el número de 20 quieras que quieras. Esos muchachos no los logramos mantener, quiere decir que estamos fracasando. Y lo grave no es que no puedan aprender. O sea, fuera de la universidad se pueden aprender muchísimas cosas y ser tan culto como en la universidad. El único problema es que les va a costar más trabajo. Es más difícil, porque va solo. Híjole, ¿sabes qué, Trova? Tenemos que retomar este tema. ¿Sí? Se nos acabó el tiempo por hoy, pero sin duda alguna tenemos que retomar. O bueno, si quieres, en lugar de una recomendación, da la recomendación del libro, la hacemos rápida y seguimos a continuación con un chirris más. ¡Órale! De aquellos que no quieren estudiar, qué consecuencia. De aquellos que están estudiando, qué consecuencia. El tema de pandemia también. Imagínense una carrera de periodismo o de cirujano plástico o cirujano doctor en Zoom. No, hombre, te mueres de pasmo. Entonces, razones para no ser maestro. Estabas diciendo hace un momento que aquel alumno que no, que deje una carrera, que no logre una carrera, es un fracaso para el sistema. Claro. No logra arroparlo, no logra convencerlo de la importancia que tiene estudiar. Y se les olvida algo, que ese fracaso echa a perder el único elevador que tenemos, que vale la pena treparse. Este que va desde la planta baja de la sociedad hasta la cúspide de la sociedad. No estoy diciendo que estén abajo y tomen el elevador y van a acabar en el piso y desde arriba. Pero cada vez que alguien ve estudiando, va levantando un poco el elevador. Si alguien fracasa en el estudio en una familia, dos generaciones irán para atrás. Estoy hablando en serio. Para que yo llegara doctor, mi abuelo tuvo que haber terminado una carrera. Mi bisabuelo tuvo que haber terminado la carrera. Mi padre tuvo que haber ido a la universidad para que fuera normal que yo estudiara tanto. O no. O no. O nadie fue y fuiste el que rompió el cascarón del conocimiento. Del conocimiento, ¿no? Del conocimiento. Pero fíjate algo, si yo soy el primero y fracaso en mis estudios, no voy a empujar a mi hijo. Híjole. Es decir, un alumno perdido significa un hijo que lo va a perder y hasta el nieto probablemente regrese. Porque no va a tener el apoyo. Porque se van a convencer de lo obvio. ¿Para qué? Aquello no me sirvió de nada. ¿Para qué? Aquello me aburrió espeluznantemente. Ahora, no estoy diciendo que la universidad tenga que ser divertida. Lo que estoy diciendo es no fuimos capaces de mantenerlo. Sí, caray. Pues es que, ¿sabes qué? El grado de deserción durante pandemia fue brutal. 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 O sea, imagínense de verdad, aquellos chavos. ¿Viene uno a mi mente que se llama Alex, estudiando por Zoom medicina? No, pues es una locura. Eso es detentar. Perdón que lo digas. ¿Me vienen otros a la mente estudiando periodismo por Zoom? No. Híjole. Digo, una clase entiendes que pueda ser por Zoom. ¿Pero cuatro o cinco horas de Zoom? No. Es que no hay cuerpo que lo aguante. No, y no hay profe que pueda hacer tanta magia. No hay profe que sea tan sacarle punta como para entretenerlos. Si acaso media hora. Cuando mucho. Cuando mucho. Cuando mucho. Es durísimo. La pandemia nos va a costar, pero más nos costará la pérdida de las comunidades educativas. Y fíjate que hay algo. Entonces, ¿está cambiando la educación? ¿Está cambiando el sistema de maestro-alumno? Sí. ¿En serio? Absolutamente. Absolutamente. Salvo en aquellas universidades que decidieron apostarle a la calidad, que son poquísimas. A la calidad de maestros. Y de alumno. Decirle, yo te voy a recibir y si vas a trabajar de alumno. Si no le vas a hacer al payaso. No, te cargue el payaso. Si le haces al payaso, te cargue el payaso. Hace un poco de tiempo un amigo de mi hijo entró al colegio de México y yo le dije, pobre de ti, tu vida acaba de cambiar. Tu vida sexual se acabó. Tu vida amorosa se acabó. Tus amigos se fueron al diablo. Ay, me dice, no es cierto. A los seis meses me decía, un palito con quien se deje, aunque sea de enmejanse. Y estoy hablando, no de relajo. Demanda absoluta. Ya, por favor. Sí, claro. El tipo entraba el lunes y salió dos años después. Híjole. Claro, el tipo hoy está trabajando en la producción de hidrógeno en Japón para electricidad, fue el que diseñó parte del sistema de las Olimpiadas. O sea, el tipo es brillantísimo. Claro, pero el periodo que estuvo ahí, que estaba realizando estudios orientales para poder ir allá, la pasó de la riata. O sea, nada. O sea, nada. Muestro, perdón que me ríe. Pasarla de la riata sí está horrible. Está horrible. Está horrible. Pero es que, aparte había una razón. Él entraba, se ponía una friega espantosa. Pero salía con la certeza, no solo de que había aprendido, de que había entendido y de que si así seguía podía cambiar el mundo. Eso es cabrón. Y lo digo en serio, eso sí es muy poderoso. Eso está, es poderosísimo. Además, fíjense, algo que me parece importante en el tema universitario, por ejemplo. La universidad te hace medirte con el otro. Sí. Te mides con el otro, te mides con lo que va a ser tu competencia. A futuro, en un campo laboral, te da una estructura importantísima. Desde los horarios que tienes, cómo los tienes, qué tantas materias tienes que entregar, qué tantos trabajos tienes que entregar. O sea, sí es un campo que desarrolla importantemente tu cerebro. Claro. Aunque cuando salgas no te sirvan de nada las materias, me explico. Sí, sí, sí. Lo que aprendiste fue a pensar. Aprendes a pensar. Aprendes a razonar. Y aprendes a medirte con el otro. Y aprendes una cosa rarísima. Tú vas a la universidad a dos cosas. Y lo digo en serio. Vas a aprender a leer y a escribir. Y tú dirás, oye, pero eso fue en la primaria. No, no es cierto. Cuando tú vas al doctor, Fernanda, el doctor que estuvo en la universidad y es talentoso, no seas un chambón. Lo que haces leer a tu cuerpo. Me da igual si te lee con las manos, con una radiografía. Sí, aprendes a leer. A leer ese cuerpo. Y luego aprende a escribir recetas. Y tú te curas. El arquitecto aprende a dibujar planos y aprende a leer el terreno. Y el historiador aprende a leer el pasado y ahí te la vas llevando. El único problema es que en una sociedad que desprecia la lectura, ¿cómo vas a leer, a aprender a leer? Ese es el problema serio. En una sociedad que desprecia la escritura y prefiere el emoticón, ¿cómo vas a aprender a escribir? Imagínate que el doctor llega y te dice, a ver, mándame una selfie y yo le regreso un emoticón. Y tú le regresas una mentada. No, pues, está que es un canijo. Y con justa razón. No, 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 no. Sí, seamos serios, ¿no? Sí, no, no, señor. Seamos serios. Ya, ya, ya. Sí, no, no, no. Aquí es otra cosa. Entonces, lo grave es que eso tiene la consecuencia de que puede matar. ¿Cómo? El doctor que te mandó la selfie y el emoticón, si te opera, te va a matar. Te va a dejar lisiada. El arquitecto te va a caer la casa en la cabeza. El abogado vas a terminar en el tanque. El contador vas a acabar en un tema serio. De serio. De serio. Qué importante lo que estamos hablando. Ojalá le podamos dar más espacio a esto, mi querido maestro Trueba. El tú, ¿por qué dejaste de ser maestro? ¿Qué clase de alumnos hay hoy en día en México, en el mundo? ¿Quién sí le interesa? ¿A quién no le interesa? ¿Y por qué no le interesa? ¿Y por qué sí le interesa? Y sobre todo, un llamado a los papás. No se metan en el tema de escuela. Yo cuando tuve a mis hijos en la escuela, qué dolor de cabeza son las mamás. De verdad se los digo. Son escalofriantes. Yo no sé si de veras no tienen nada que hacer. Qué dolor de cabeza. Pues tú, sí, gracias. Gracias.